Hola, espero que estéis bien. En este vídeo os quería enseñar un solo de bulerías por Re menor, con la sexta cuerda en Re. Eso quiere decir que la hemos bajado un tono. Suena igual que la cuarta. Este tema se titula Claro Oscuro y está en mi cuarto disco. Podéis escucharlo en los enlaces. Bueno, comprobamos que la sexta cuerda está bajada un tono. Ponemos la cejilla al 2 en metrónomo a 210, aunque está grabada a 217. Y empezamos por una entrada. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a ver esa entrada despacio. Imaginamos que tenemos este Re en el 5, este La menor en el 5, que es un Re menor. Y vamos a dejar estos dos dedos con la sexta. ¡Gracias! 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 Y vamos a por la segunda faceta. ¡Gracias! 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 y ahora viene el estribillo y ahora viene el estribillo vamos a ver estos estribillos que empiezan aquí dando sexta y primera aquí damos las cuatro de en medio, de quinta a segunda igual aquí damos las tres de en medio cuarta, tercera, segunda aquí damos las tres de en medio aquí damos las tres de en medio y vamos a por la tercera faceta aquí damos las tres de en medio vamos a ver esta tercera falseta que empieza aquí damos con dos dedos tercera, segunda aquí damos las tres de en medio aquí damos las tres de en medio y entonces vamos a ver un poco ahí vamos a ver bueno, pues vamos a por la cuarta bueno, vamos a ver esta cuarta falseta que empieza aquí bueno, vamos a ver y ahora entraríamos en el estribillo otra vez lo que pasa es que ahora lo hacemos doble y otra vez lo que pasa es que ahora lo hacemos doble y ya vamos a los regios finales que son iguales que los anteriores salvo los dos últimos esto suena así bueno, podéis aprenderla entera o coger partes o ideas agradeciendo vuestros comentarios, me gusta y suscripciones me despido, hasta la próxima gracias 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 gracias